¡Viva Cataluña! Hoy, 1 de octubre de 2024, Cataluña ya es independiente. ¡Viva la República! ¡Viva! Después del referéndum, Oriol Junqueras celebra el resultado agradeciendo al presidente del Estado español, Pedro Sánchez, la labor y el trabajo del PSOE para favorecer la formación de la República Catalana. ¡Viva Cataluña Llebre! Bildu está de celebración. Arnaldo Tegui se convierte en el nuevo Lendakari. ¡Poder vasco ahorrará a Independencia, Lord Duarte! Esta semana, Griñán vuelve a ser candidato en Andalucía. José Antonio Griñán agradece a Pedro Sánchez la supresión de los delitos de malversación que le han permitido volver a ser candidato para instaurar el socialismo en Andalucía. El presidente del Estado español es aplaudido en la ONU por imponer el pasaporte climático en España. Me parece fundamental. Acabando con la industria del automóvil en el país y limitando los desplazamientos de los vehículos de la clase trabajadora. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Acaban de ver un vídeo que refleja casi a la perfección el futuro que puede haber en España, amigos. Se acaba de consumar un golpe de Estado. El pasado jueves, el Partido Socialista hizo una de las mayores infamias dentro del Parlamento español, cambiando el Código Penal, de acuerdo a las necesidades de los enemigos de España. Se ha cambiado el delito de sedición, que prácticamente desaparece, dejando al Estado en pañales ante los futuros golpes de Estado de los partidos independentistas. Se ha cambiado el delito de malversación para que los delincuentes que dieron el golpe de 1 de octubre se puedan presentar a las elecciones y a aquellos que robaron en Andalucía también. También, amigos, se ha cambiado la ley por la cual el Consejo General del Poder Judicial elegía a sus miembros, elegían a los miembros del Tribunal Constitucional. Antes se tenían que elegir por tres quintos y ahora lo van a hacer por mayoría. En definitiva, amigos, es un auténtico golpe de Estado consumado. Es un día triste para todos los españoles, muy triste. Y, para colmo, vemos cómo el Tribunal Constitucional, ante el empuje de los miembros marxistas dirigidos por Pedro Sánchez, pues condicionan ese debate a esa ley inconstitucional sobre el Consejo General del Poder Judicial y cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese debate se hará el lunes, porque lo que Pedro Sánchez quiere, amigos, es que cuando lleguen los recursos constitucionales contra su engendro político, lógicamente ya tenga controlado el Tribunal Constitucional. En definitiva, sólo queda una opción, y es que el Tribunal Constitucional diga no a Pedro Sánchez, a esa reforma del Consejo General del Poder Judicial, a esa reforma que les va a obligar a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional por mayoría absoluta, en vez de por tres quintos de cómo se elegía anteriormente. Como decíamos, un día triste, un día triste para todos nosotros. Por eso, hoy más que nunca, la resistencia tiene que dar un golpe de mano. No queda más opción que levantarnos todos juntos, que luchar todos juntos ante la dictadura y ante la destrucción de nuestro país. Una moción de censura es más necesaria que nunca, sobre todo para que el Estado español, para que la sociedad española se levante ante esta infamia que estamos viendo. Vemos cómo han cambiado todas las leyes, vemos cómo ya Esquerra Republicana está pidiendo un referéndum. Un escándalo, amigos, que sólo se puede tildar con un nombre, una auténtica traición. En el programa de hoy también veremos otras cosas, veremos cómo la señora Cayetana Álvarez de Toledo empieza a coquetear con vos. Atención que el partido de Santiago Abascal busca una sustituta para Macarena Olona y quién mejor que Cayetana Álvarez de Toledo. También vamos a hablar de ese posible adelanto electoral que está preveyendo Sánchez. Atención que el señor Iglesias y su mujer, la señora Irene Montero, están preparando sus huestes para ese posible adelanto electoral. Vamos a hablar también en este programa de muchísimas cosas, pero una muy importante. Vamos a hablar de cómo se está cambiando el clima. Atención que hay muchos vídeos que nos empiezan a decir que el clima, el cambio climático está empezando a ser producido por el propio hombre, pero no por el propio hombre, por el consumo o por el uso incivilizado de aviones, de coches, de fábrica y a continuación, sino por medio de sistemas que cambian automáticamente el clima. Y eso lo vamos a ver hoy aquí. Además, vamos a hablar con Moivo Petit para lo que está pasando en Perú, esa auténtica rebelión del marxismo, después de que el señor Castillo haya sido detenido por corrupción. Un auténtico programón, amigos, que ustedes no se pueden perder, porque con nosotros siempre decimos, con nosotros empieza la rebelión. Y con nosotros, ustedes, si quieren, nos pueden acompañar en esa rebelión. Y siempre tendremos a los mejores. Y los mejores son el gran Carlos Cuesta. También tendremos en el programa de hoy a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator. También estará José Antonio Vera, que se reincorpora a los elegidos del Mundo al Rojo, junto a Fernando Martínez Dalmao, que viene con muchas, muchas ganas de guerra, amigos. Muchísimas ganas de guerra. Y nuestra querida Maygol Petit, que nos va a dar la información internacional y lo que está pasando en toda Hispanoamérica. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48 de Madrid, 23 de Valencia. Y también nos pueden ver online en www.districtotv.es. También, amigos, nos pueden seguir por el canal de YouTube Distrito TV. Desde aquí, Mari Carmen, como siempre, un fuerte abrazo y felicitarte por esa gran labor a ti y a todos los guerreros de la resistencia. También, amigos, nos pueden seguir por el canal de Patreon, en www.patreon.com.br Distrito TV, donde podrán tener información extra de la cadena e información privilegiada de la cadena, esas exclusivas que lanzamos ahí en Patreon y además colaborar con nosotros. Y, cómo no, recordarles el teléfono de WhatsApp. Lo van a poner ahí en pantalla ahora mismo. Amigos, manden sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y, además, si quieren información extra de la cadena, también pueden mandar la palabra quiere información al mismo teléfono. Nos pueden ver, ¿por dónde nos pueden ver? Pues en todos los lugares del mundo. Ya no hay excusa, se lo digo todas las semanas, no hay excusa. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, se bañan a la tienda y se bajan la aplicación Distrito TV. Y nos pueden ver 24 horas en directo, en cualquier parte del mundo, también en las aplicaciones. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, de LG, de Sony, con tecnología Google TV, Android TV, exactamente lo mismo. Se van al Counter Store y se bajan la aplicación. Y si no lo tienen, pues si tienen un teléfono normal, comprese un 5T V-STIV, y que sea compatible tanto con Xiaomi, con Google, como con Amazon, y bajan exactamente lo mismo. Bajarse la aplicación. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque hay un dictadozuelo, llamado Sánchez, que pretende destruir nuestra nación, España. Ya se lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Esta semana, este jueves, se ha perpetrado un ataque más al corazón de nuestra nación. Un ataque más que tiene la colaboración, como siempre, de los socialistas, que están colaborando con Pedro Sánchez de una forma infame. Creo que el Partido Socialista, si se quiere llamar español, tendría que haber votado en contra de estas leyes infames. Por ejemplo, una ley que es increíble, que es la ley, amigos, que elimina prácticamente el delito de sedición, dejando en pañales a la Constitución. Es una prostitución normativa de tal calibre que lo vamos a pagar con creces. Es una prostitución lo que se está haciendo del poder legislativo para atrapar y destruir el poder judicial que es ya un insulto infame a las libertades y a las democracias. Esto no es cuestión de izquierdas o derechas, amigos. Esto es cuestión de salvaguardar el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, la democracia y la nación española que está siendo atacada directamente desde el mismo corazón que la tendría que defender, que es el gobierno de nuestra nación. Reformar la sedición, reformar la mereversación para que los golpistas puedan presentarse de nuevo a las elecciones después de ese indulto infame, después de esa sentencia infame que decía que el golpe de Estado del 1 de octubre había sido una ensoñación. Nos deja a todos los españoles a pie de los caballos y amigos, al borde de un auténtico conflicto civil. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay ley se imponen los salvajes. Y los salvajes son los enemigos de España, son los que gobiernan con Sánchez, esos golpistas, esos filoterroristas, esos marxistas que ya han mostrado sus cartas, que ya han mostrado que son capaces de matarnos para conseguir la independencia, que ya han demostrado que son capaces de alterar el orden público y de romper las leyes para destruir nuestra nación. Pero un presidente tan infame, tan corrupto moralmente, tan desleal con los principios básicos que juró defender, es el culpable de todo lo que está pasando. El asalto al poder judicial de una forma lamentable, cambiando las normas del propio órgano de poder judicial para que se tenga que hacer un tribunal constitucional a la carta para poder justificar esos referéndus ilegales y para poder justificar ese estatuto que pretende prácticamente darle una carta en blanco para la independencia a Junqueras. Lo que estamos viendo, amigos, no es una ensoñación, es algo muy grave que todos los españoles tienen que conocer. Sé que llegan fiestas, sé que llega la Navidad, sé que ustedes están hartos del trabajo, de que les roben Hacienda sus dineros y le metan la mano en la cartera. Sé que los partidos políticos no están a la altura de circunstancias, pero esto ya no es cuestión, se lo puedo repetir, de izquierdas o derechas, es cuestión de supervivencia de la nación y supervivencia de la sociedad. Les pido a todos ustedes que hagan una respuesta de acuerdo a lo que Sánchez, al órdago que Sánchez nos acaba de lanzar a todos los españoles, una respuesta que dé dignidad a nuestra nación, que dé dignidad al Estado de Derecho y una respuesta que obliguemos a todos aquellos que quieren retorcer, que quieren prostituir nuestras instituciones, a obligarles a cumplir la ley y a respetar la Constitución. Es un momento difícil, exactamente, muy difícil. Este momento se asemeja mucho a lo que pasó en el año 36. El Estado de Derecho está contra las cuerdas. Los independentistas ya piden referéndus, referéndus pactados. Y ojo, porque dirán la Constitución no permite la independencia. La independencia de Cataluña y del Perivasco ya prácticamente, en la práctica ya existe, amigos. Lo que Sánchez va a hacer es saltarse la Constitución por medio del control del Tribunal Constitucional. No lo quieren ver, porque un dictado suelo, un sátrapa, no respeta la ley y no respeta absolutamente a nadie. ¿Qué pasará, amigos, la próxima semana, el lunes, los miembros leales a la ley, al Estado de Derecho del Tribunal Constitucional, se enfrentan a una maquinaria de guerra jamás vista que pretende romper en dos nuestro Estado de Derecho? Creo que toda España, a una, tiene que defender a esos magistrados del Tribunal Constitucional para que ellos sean, por lo menos, capaces de evitar ese asalto que pretende Sánchez al Poder Judicial. un asalto infame y ojo, es que el colmo de los colmos es que si el Consejo General Poder Judicial no renueva el Tribunal Constitucional según, para meter a la gente de Pedro Sánchez, incluso pueden ir a la cárcel. ¿Es moción de censura? Creo que sí. No es momento para paños calientes, no es momento para palabras tibias, es momento, amigos, de la acción y de apostar por defender lo nuestro, porque lo nuestro está en peligro, porque nuestra nación está en peligro por tener en el gobierno a un personaje siniestro capaz de vender hasta cualquier familiar suyo con tal de permanecer en el poder. Y recuerden que no les engañen estos políticos de tercera, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuesta, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, pues hoy vamos a hacer digamos un resumen de todo lo que está pasando de ese golpe consumado del señor Sánchez y vamos a empezar por mostrar un vídeo para poner en situación a todos los telespectadores sobre lo que pasó el pasado jueves donde cinco jueces marxistas evitan que el Tribunal Constitucional aborde la suspensión de la reforma express. Vamos a verlo y a continuación continuamos. El Tribunal Constitucional ha decidido continuar el lunes con el debate que ha comenzado en su pleno extraordinario de este jueves para decidir sobre el recurso que ha presentado el Partido Popular para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio Tribunal. El pleno previsto para las 10 comenzaba con tres horas de retraso porque los magistrados habían pedido tiempo para estudiar tanto el recurso de amparo del PP como el resto de escritos de otros grupos parlamentarios que han ido llegando en las últimas horas. Es la primera vez que el Constitucional celebra un pleno extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pues Carlos, esto es lo que pasó el pasado jueves y mientras lo que tenemos es a un partido socialista pues más o menos diciendo que es el Partido Popular el que quiere romper las reglas y que lógicamente quiere pulverizar la democracia. Vamos a escuchar a Pachi López lo que decía. Este país del Partido Popular y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese tribunal constitucional caducado en buena parte de sus miembros no vaya por este camino. ¿Y si va a correr riesgo en la separación de poderes? Es que de alguna manera sería la introvisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo. Estamos ante una situación de emergencia creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional. Parecería un escándalo que el Tribunal Constitucional nos pueda decir a los diputados que podamos votar y que no podamos votar. Carlos, acabas de escuchar a Pachi López, a un miembro de Podemos, a otro miembro de un partido enemigo de España diciendo directamente decía el miembro de Podemos que esto es peor que un golpe de Estado del 23F es que hay que tener ya cara cuando son ellos los que están dando un golpe de Estado un asalto a las instituciones están directamente quitando, dejándole paso a los sediciosos para que den el asalto también a las instituciones y se separen de España y dicen luego que es la derecha la que está dando un golpe de Estado. ¿Qué forma de mentir? Y como decía Lenin la mentira como la utilizan como arma revolucionaria. Bueno, hay frases que son delatoras una de las últimas que estaba ahí escuchando y dice hasta ahí podríamos llegar que el Tribunal Constitucional nos dijera que podemos votar. Claro, se llama Estado de Derecho y Democracia si lo que te gusta es una dictadura al estilo Hitler que evidentemente podían votar la violación absoluta de los derechos y libertades fundamentales por ejemplo de los judíos pues chico hazte hitleriano hazte nazi y así ya terminamos de descubrir y de quitarnos todos las caretas y ya está. Vamos a ver, esto, la historia que yo creo que es bueno recopilarla y recordar que es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años es muy fácil de explicar para nosotros que defendemos la plena validez de la justicia del Tribunal Constitucional y muy difícil de explicar para ellos. Esta historia comienza con efectivamente un momento en el que se plantea el asalto por parte del Partido Socialista al Poder Judicial. En ese momento que se plantea ese asalto empiezan a intentar forzar un acuerdo con el Partido Popular y plantean una serie de candidatos una serie de jueces una serie de magistrados unos juristas de reconocido prestigio en el caso del Poder Judicial que son literalmente miembros del Partido Socialista han sido ministros han sido diputados de Podemos o directamente era una persona llamada José Ricardo de Prada que venía de incluir una frase que se utilizó para la moción de censura y que la propia justicia tuvo que retirar por la barbaridad que era. A partir de ahí salta por los aires el acuerdo que yo mi opinión era que el Partido Popular nunca debería haber entrado porque la única reforma posible o la única renovación posible para el Poder Judicial es la que incorpora la independencia plena de los miembros del Poder Judicial. Bueno aquello salta por los aires ¿y qué hace el Partido Socialista? Abril del 21 saca una norma por la cual le impide al Poder Judicial en funciones porque es verdad que había pasado el plazo le impide nombrar nuevos cargos judiciales ha conseguido en estos momentos por aquella norma bloquear repito el Partido Socialista el nombramiento de nada más y nada menos que 72 puestos clave en la justicia pero no puestos del Poder Judicial puestos de los que están en audiencias en tribunales superiores es decir los que tienen que decidir sobre procesos judiciales resumidas en resumidas cuentas han bloqueado intencionadamente la justicia para forzar al Poder Judicial a que tuviera que aceptar lo que ellos quieren esta es la historia y a partir de ahí vamos a la segunda fase de este asalto al Tribunal Constitucional Esquerra les mete prisas y les dice oye queremos que nos avaléis un referéndum separatista como el del 1 de octubre pero que nos lo avale un Tribunal Constitucional domesticado claro el Partido Socialista le recuerda a ERC dice no podemos porque les hemos impedido renovar los cargos precisamente para presionarles para reventar desde dentro la justicia ¿qué hace el Partido Socialista? saca una segunda norma en la que permite exclusivamente una potestad a ese Consejo General por judicial en funciones la de nombrar a los que proponga el gobierno para renovar el Tribunal Constitucional de forma que se lo pudieran regalar a Esquerra en sus exigencias separatistas esta es la historia real de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y lo que está contando Pachi López es una mentira colosal y garrafal esta es la historia esta es la historia de lo que ha ocurrido y en esa situación llegamos al punto actual Esquerra se ha puesto nervioso Esquerra quiere su premio quiere volver a fraguar un golpe separatista soft un golpe separatista camuflado que vuele por debajo de radar y el Partido Socialista no está teniendo capacidad hasta el momento para regalárselo ¿A qué fase ha pasado? A la que hemos visto hoy directamente unas presiones brutales unas presiones totalmente inadmisibles en una democracia en un Estado de Derecho sobre los magistrados del Tribunal Constitucional sobre los miembros del Poder Judicial ¿Para qué? Para que hagan lo que ellos quieren esta es la historia de lo que está ocurrido pero con una obscenidad como no se había visto nunca con un desparpajo como nunca jamás yo lo había ni visto ni escuchado en la democracia española y yo lo único que espero es que desde Europa que ya les han pegado unos cuantos toques con esta historia levanten ya o han sonado ya la alarma de verdad y digan oiga lo suyo no es normal lo suyo es dictatorial Carlos también te he querido preguntar porque lógicamente en este golpe de Estado consumado con esa reforma del Código Penal ad hoc que se ha hecho para beneficiar a determinadas personas el delito de sedición ha desaparecido prácticamente el de malversación se ha manipulado para que los líderes golpistas pues puedan de nuevo presentarse a las elecciones y para que también pues los que han sido condenados por malversación del Partido Socialista pues se salgan con la suya pues en definitiva ha habido una auténtica batalla campana entre los varones del PSOE contra esta decisión esta decisión corrupta en todos los sentidos de Pedro Sánchez y esta decisión que retuerce las leyes y que retuerce el Estado de Derecho quiero que escuches primero a García Page criticando al gobierno precisamente con esto Soy muy contrario a la decisión del gobierno insisto muy contrario pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás incluso antes de las elecciones soy muy contrario a lo pactado con los independentistas y no hace falta que me expliquen lo que está pasando no hace falta ni siquiera ya a toro pasado con reuniones que sólo servirán para nada porque las reuniones o se hacen antes o ya no son reuniones lamento decirlo pero la mayor parte de lo que veo lo veo por los titulares de prensa y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico literalmente ya vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de derecho entiendo muy bien lo que está pasando lo entienden el 95% de los españoles es más lo entiende Junqueras lo que está pasando lo entiende Pere Aragonés perfectamente y lo entiende Puigdemont pues lo entendemos todos los españoles pero el gobierno de España parece que no lo entiende vamos a escuchar a María Jesús Montero porque más o menos la acusaba de lealtad al señor Pagé escúchala Mire yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión ¿Eso significa que Pagé que ha dado su opinión públicamente no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión no voy a decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia lo que le quieran ustedes preguntar a cualquier secretario general a cualquier secretario de federación pregúntenle ustedes este gobierno está practicando lo que dijo desde el principio una política de transparencia en relación con el entendimiento con los diferentes gobiernos está promoviendo la convivencia entre todos los españoles y está desarrollando aquellas políticas que creen que mejoran el marco de diálogo que tiene que presidir en un país pero mientras María Jesús Montero desautorizaba al señor Page también había una rebelión por la zona de Aragón concretamente Lambán que miren lo que decía malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017 lejos de tener ningún tipo de consideración actualmente debería tener justamente una consideración agravada malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad el estado frente a los intentos separatistas frente a los intentos de los independentistas pero Carlos si esto te parece poco miren lo que dijo Alfonso Guerra que carga directamente contra Sánchez que le tilda de corrupto y le golpea directamente su ego le dice que no le recordará nadie todavía no se han aprobado ni la derogación de la sedición ni la rebaja de la malversación y ya los los independentistas ya tienen otro tema ya el referéndum ya está amortizado y no está aprobado todavía está todavía en trámite pero si yo contestando su pregunta mi situación es de decepción y de inquietud mire el legislar a dominen legislar con nombre y apellido eso también corrompe la política eso también es una forma de corrupción porque las leyes quedan absolutamente amortizadas inutilizadas porque no se puede legislar para una persona en fin la derogación de la sedición tiene unas consecuencias que a mí me inquietan muchísimo yo le pondré un supuesto una posibilidad que pueda ocurrir imaginemos que dentro de un meses o un año dos años vuelven a realizar una operación como la de 2017 no es extraño pensar que lo vuelvan a hacer porque ellos lo dicen tornaren a hacer la frase más repetida por ellos entonces imagínense que utilizan a los CDR esos grupos que tienen ellos esas patrullas que tienen no para sacar gente a la calle sino para decir a la gente que no salga a la calle que no quieren tumultos que no quieren desórdenes y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña y no hay desórdenes públicos de que le pueden acusar de desórdenes públicos no de sedición no porque han eliminado el delito es decir que pueden repetir lo que hicieron en el 17 esta vez sin gente en la calle y nadie le podrá acusar de nada esta es una situación absolutamente inquietante porque puede haber una revuelta contra pues Carlos yo creo que está muy claro Pedro Sánchez le ha preparado un golpe de estado a los independentistas a la carta les ha preparado un código penal a la carta y lógicamente esta gente lo va a aprovechar porque esta invitación a dar de nuevo un golpe de estado más fácil imposible porque es que el mismo estado el que se lo está proponiendo y directamente quitando despojándose de todas las armas posibles para poder evitarlo ¿no? Me hace muchísimo tiempo que en este canal y en otros medios de comunicación en Libertad Digital llevamos explicando que efectivamente a medida que va pasando el reloj y a medida que los socios que soportan a Pedro Sánchez que evidentemente no está consiguiendo ni logros económicos ni logros sociales no es verdad el escudo social ni está ni se le espera lo anuncian legislativamente pero no funciona las famosas partidas del ingreso mínimo vital no han llegado ni la mitad de la gente que anunciaban y por cuantías que muchas veces son absolutamente ridículas pero lo siguen soportando y a medida que va pasando ese reloj evidentemente como se dan cuenta de que puede perder las próximas elecciones le iban a pedir todo ¿qué te va a pedir Bildu? Bueno, Bildu avanzar hacia el separatismo soltar etarras acercar a todos los presos para poderlos ir soltando pedir la competencia que ya ha sido transferida de control de las presiones para poderlos soltar y medidas de corte comunista marxista ¿qué te va a pedir Esquerra? pues básicamente lo mismo menos lo de los presos y avanzar por supuestísimo en la separación y en la ruptura de la unidad de España y en la separación de Cataluña del conjunto de España es lo que te va a pedir ¿cómo lo van a hacer? los dos partidos Bildu y Esquerra te van a pedir que homologues que avales que le des una especie de marchamo de legalidad a unos referéndums separatistas que son exactamente el 1 de octubre y por lo tanto que han sido ya condenados sentenciados y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen clarísimo lo que son una violación flagrante de la Constitución Española ¿cómo lo tienes que hacer? pues efectivamente cogiendo los organismos que van a tener que decidir si eso es legal o no es legal amaestrándolos domesticándolos poniéndolo a tu gente para que digan que son lo que evidentemente no son son ilegales y quieren que digan que son legales en esa fase estamos entonces ¿qué es lo que le están pidiendo? todo todo porque ven que se acaba el chollo ¿y qué es lo que le están pidiendo? quítame las penas o rebajamelas por el delito de malversación ¿por qué? porque han robado a la población quítame o elimíname el tipo penal de sedición ¿por qué? porque son unos sediciosos y son unos golpistas que se levantan contra la Constitución quítame las condenas de los cabecillas de los Ede ¿por qué? porque eran los suyos y claro que robaban ¿qué es malversar? más que robar el dinero público y ahora piden que se lo quiten ¿para qué? para limpiar el expediente del propio Partido Socialista pero voy a más Jesús Ángel la Fiscalía Europea en estos momentos tiene abiertas investigaciones por la concesión de ayudas con dinero europeo por parte del gobierno de España ¿sabes cuál es la acusación? ¿sabes cuál es el delito hacia el que se apunta? malversación ¿sabes quién es la cabeza del gobierno de España? Pedro Sánchez es decir cuidado porque Pedro Sánchez al rebajar esa pena no solamente le está dando gusto a los separatistas está preparándose el terreno no vaya a ser que lo suyo se complique y acaben acusándole a él de malversación esta es la historia entonces ¿qué es lo que están haciendo? fabricarse efectivamente un código penal a la medida ¿pero a la medida de quién? de gente que ha cometido delitos o sea a mí la reforma del código penal por cuestiones técnicas me gustará más esto o lo otro para ellos no es una cuestión de gusto es una cuestión de necesidad la cúpula de Esquerra fue condenada por delincuentes los dos presidentes más notables del partido socialista en los últimos tiempos Greñán y Chávez que lo fueron del partido socialista nacional han sido condenados el uno por prevaricación y el otro por prevaricación y malversación es decir han sido condenados por delincuentes la gente de Bildu exige que le suelten a los etarras ¿por qué? porque están ligados a los etarras es decir la gente normal no pide este tipo de cosas la gente normal los partidos normales piden rebajas de impuestos oye ellos pedirán subidas pero son cosas que entran dentro de la pelea política normal cuando tú todos los aliados que tienes vienen de donde vienen de relaciones con delincuentes lo que acabas solicitando para ellos es exonerar a delincuentes y es lo que estamos observando y como se acaba el tiempo le están pidiendo todo absolutamente todo ¿todo el qué? pues ya lo estamos viendo la ley del solo sí que acaba escarcelando a violadores las normas por las cuales puedes dejar sin castigo a sediciosos y a golpistas las normas con las cuales rebajas las penas y las condenas para aquellos que han metido la mano en la caja pública y la han robado pues es lo que tenemos Carlos quiero terminar ya con lo siguiente porque lógicamente lo que acabas de decir pues entra en contraposición con lo que dice el gobierno de España que dice que insiste directamente que no habrá un referéndum en Cataluña vamos a escucharlo va a haber referéndum en español y en catalán no hi haurá referéndum la apuesta renovada de Esquerra por el referéndum de autodeterminación ha obligado al gobierno a negar esa posibilidad cada vez que se les ha preguntado no va a haber referéndum en Cataluña Esquerra hace oídos sordos a la negativa e insisten en que trabajarán por conseguirlo nosotros tampoco que nos resignaremos ya ven un avance en la consulta de la que ha hablado Salvador Illa no habrá referéndum de autodeterminación la ciudadanía catalana ha girado ha pasado página que sería sobre un pacto al que puedan llegar los partidos catalanes sobre el autogobierno de Cataluña pero con la línea roja de la autodeterminación porque así podremos confrontar propuestas la nuestra es un referéndum de autodeterminación la suya parece ser que es esta es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta pero de esa propuesta sí que habló el presidente del gobierno hace meses con palabras medidas la fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática llegar a un acuerdo Núñez Feijó recrimina a Sánchez que esté dejando al estado sin recursos frente a los independentistas un momento que ni el independentista más ambicioso podía pensar que iba a llegar y el líder del PP dice que no tiene dudas de que finalmente ese referéndum se convocará pues ante esto ante esto que acabamos de escuchar fíjese lo que decía Illa y dice Illa desmiente al gobierno en menos de 24 horas y certifica que sí habrá consulta a los catalanes pero si ustedes quieren saber más vamos a ver un vídeo como directamente Esquerra Republicana se mofa de Sánchez y dice lo siguiente y dijeron tantas cosas que no harían y ahora dicen lo mismo del referéndum pues vamos a escucharlo hemos escuchado el no con la mesa de negociación hemos escuchado el no bueno hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación con el Estado español que ha debido de reconocer por primera vez el conflicto político entre Cataluña y España escuchamos por parte del gobierno español que no habría indultos y hoy los presos y las presas están indultados en la calle escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad escuchamos que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad Pues no lo dice Carlos Cuesta no lo dice Jesús Ángel Rojo no lo dice nadie extraño se lo dice directamente sus socios a Pedro Sánchez que directamente está mintiendo a la opinión pública mientras Esquerra Republicana está poniendo las cosas sobre la mesa que sí se está llevando hacia el camino de la independencia y ahí están los hechos Carlos Vamos a ver punto uno esto está pactado desde hace muchísimo tiempo pero cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo cuando un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero empezó a cerrar los acuerdos con la banda terrorista ETA para convertirla en partidos políticos y meterlos en las instituciones y sustituir con esos partidos Sortú Bildo a PNV y empezar a gobernar con ellos el acuerdo era similar en Cataluña ¿con quién se hizo el acuerdo? con Esquerra ¿y en qué consistía este pacto? en que el Partido Socialista les daba la gobernalidad y lo que pidiesen de reformas legislativas y cuidado y constitucionales desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de la Moncloa a cambio de que estos partidos mantuvieran al Partido Socialista en el Gobierno de la Moncloa y no permitieran la llegada de la derecha ¿y qué les regalaba parte de esto? el Partido Socialista la gobernabilidad en País Vasco y en Cataluña este acuerdo lleva firmado desde esa época y este acuerdo fue ratificado posteriormente en 2017 por el propio Pedro Sánchez por lo tanto forma parte de acuerdos ya cerrados punto uno punto dos ¿quién nos habla de credibilidad? Pedro Sánchez el mismo de no dormiría si tuviera que gobernar con Podemos el mismo de Podemos son las cartillas de racionamiento el mismo de nunca pactaré con Bildu y si quieres se los repito cinco veces el mismo de no dejaré la gobernabilidad de España en manos de los separatistas el mismo de no aprobaré un ingreso mínimo vital generalizado el mismo de no voy a subir el SMI hasta donde me pide Podemos el mismo de no voy a sacar la ley del solo sí es sí tal y como me pide Podemos el mismo de no voy a sacar la ley trans tal y como me pide Podemos el mismo de no voy a sacar una ley animalista el mismo de todo eso ese es el que nos lo está diciendo hombre por amor de Dios si alguien quiere buscar un cartel de credibilidad no lo sé que se busque por ahí un humorista de cuarta que va a resultar más creíble que Pedro Sánchez Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo te vemos mañana en un auténtico programa seguramente que será una secuela que hiciste la semana pasada de un programa especial de defensa a la nación por lo tanto yo creo que nadie y más en estos momentos donde se está dando un auténtico golpe al Estado de Derecho y a la nación española se lo tiene que perder no totalmente además ya te adelanto que vamos a mostrar un documento que fue firmado recién llegado Pedro Sánchez en el año 2017 en la segunda ocasión en la que llega la Secretaría General del Partido Socialista donde se comprometió expresamente a lo que acabo de decir pues ahí lo tienen amigos una auténtica exclusiva que ustedes no se pueden perder mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión un fuerte abrazo Carlos cuídate mucho un abrazo fuerte y amigos vamos a continuar porque por desgracia para España la diarrea legislativa de Sánchez pues trae noticias como esta dice segunda sentencia del Supremo rebaja a la mitad la pena a un hombre por abuso sexual dice el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre la ley del solo sí es sí y de nuevo considera la norma más favorable para un hombre que había sido condenado por abuso sexual los magistrados le han rebajado la pena a la mitad de nueve años a cuatro y seis meses de cárcel a un hombre que realizó tocamientos a cuatro niñas menores de 16 años y otra mayor de edad mientras patinaba en una pista de hielo con la sentencia sobre el caso arandina conocida íntegramente este miércoles el alto tribunal marca un camino claro sobre la reforma del código penal gestada por el ministerio de igualdad al entender que es obligatorio reducir los castigos en los casos más beneficiosos para el reo la sala de lo penal ha adelantado hoy su segundo fallo en lo que esclarecen otros casos de aplicación de la ley del solo sí es sí si estos días se conociera como en una violación grupal de los extranjeros de Arandina se tendría que imponer un año menos de cárcel el nuevo supuesto analizado ahora va sobre un caso en Vitoria en el que un hombre tocó los glúteos de varios menores pues en definitiva amigos que es lo que estamos viendo que estamos viendo es que aquí no estamos mintiendo lo que están haciendo esta gente lo que ha hecho Irene Montero se reduce se resume en una ley que beneficia a los violadores en una ley que beneficia a los violadores luego viene que si la policía saca un vídeo sacando a los policías como si fueran violadores la policía es precisamente la que detiene a los violadores pero tú Irene Montero eres la que proteges a los violadores si hay algún partido si hay alguna persona que ha hecho más para que se produzcan delitos de violación en España esa es Irene Montero y los hechos y los datos pues lógicamente me dan desgraciadamente la razón porque no se puede meter a personajes de este tipo personajes sin preparación personajes que le falta el oxígeno personajes que son tóxicos tóxicos para cualquier persona que tenga al lado pero sobre todo tóxicos para las mujeres a dirigir un gobierno como esta señora acompañado con el sátrapa de la moncoba en definitiva ahí están los hechos la ley de Irene Montero hace que se reduzcan las leyes perdón las sanciones o las condenas a los violadores y eso es una realidad aquí como decía un famoso político aquí y en la China y vamos a seguir vamos a seguir amigos porque atención atención a las maniobras de iglesias ahí lo tenemos las maniobras de iglesias para impulsar a Montero y avivan que avivan las sospechas de que Sánchez adelantará las elecciones Pedro Sánchez está tramando una jugarreta para acoger descolocado a su socio en el gobierno Unidas Podemos y de paso someter a los varones territoriales del partido socialista obrero español para que no tengan la tentación de hacer una campaña electoral autonómica cargando contra los pactos del inquilino de la moncoba con los enemigos de España la pretensión que oculta el presidente del ejecutivo socialcomunista es la de adelantar los comicios generales al mes de abril del 2023 justo un mes antes de que tenga lugar la otra cita de las urnas la de las municipales y autonómicas Falconetti considera que poner por delante las elecciones a la presidencia del gobierno de España no solo dejaría fuera de juego a Unidas Podemos que está más enfrascado en sus cuitas internas con el enfrentamiento de todos los pesos pesados con Yolanda Díez sino también le valdría para que sus varones se vean forzados a hacer proselitismo del sanchismo y no desactivar a los potenciales votantes socialistas algo que no sucederá de ser las votaciones en diciembre del 2023 así que si el rumrum de que Sánchez pudiese convocar elecciones anticipadas ya está insertado en las mentes de los estrategas electorales ahora cobra fuerza con la entrada de Pablo Iglesias en el escenario según cuenta el pasado 4 de diciembre del 2022 el debate el fundador de Unidas Podemos también es de los que sospechan que el mandatario socialista está a punto de soltar la bomba y anunciar que la cita con las urnas para elegir al presidente de gobierno de la nación se va a adelantar varios meses concretamente al mes de abril del 2023 por esa razón el marqués de Galapagar está implicado hasta las trancas en tutelar la dirección de la formación Podemita y que sea Irene Montero la cabeza del cartel electoral para esos comicios la intención de Iglesias es más que evidente quiere destruir al precio que sea a Yolanda Díaz cierto es que cuando él dejó la vicepresidencia segunda del ejecutivo señaló a la política gallega como su sucesora en el cargo sin embargo el líder morado creyó que aún desde fuera del día al día del partido podría seguir moviendo los hilos a su antojo y que la vicepresidente segunda y ministra de trabajo obedecería ovejunamente todas sus intenciones graso error señor Iglesias pues ahí tenemos amigos lo que pretende Sánchez atención que esta noticia puede tener todo su sentido por un lado vamos diciendo algunas semanas cogería despistados totalmente al partido del señor Iglesias por otro lado cogerían a los varones socialistas sin poder achacar pues los males de España a Pedro Sánchez no a su gestión y además habría un elemento muy importante si Sánchez se da un batacazo en las municipales y autonómicas amigos puede producirse el efecto que le pasó a Zapatero que cuando lleguen las elecciones generales de 2023 si llegan y si Sánchez nos deja votar de forma democrática que eso también hay que ponerlo entre comillas pues lógicamente llegaría totalmente tocado con una gran derrota en definitiva que lo que pretende el gobierno socialcomunista de Sánchez pues adelantarse adelantarse a los hechos porque ya han visto ustedes lo que ha dicho Paje que está en contra de la reforma del delito de sedición de malvesación ya lo han visto a Lambán ya han visto a Afonso Guerra de hecho los antiguos oligarcas del Partido Socialista Guerra Felipe González etcétera se han reunido porque están viendo amigos que la democracia se puede ir a garete como pasa en Venezuela en definitiva a Sánchez se le puede echar encima pues un tsunami electoral si tiene ese gran fracaso por eso adelantar las elecciones le pellaría fresco pellaría a su partido socio contra las cuerdas y en un momento casi de crispación total y eso podría ser aprovechado por él para que se centra el voto a la izquierda en él porque ya claro un comunista votar a Sánchez más o menos Sánchez es lo más parecido a Podemos el voto el voto útil sería totalmente para Pedro Sánchez y amigos vamos a continuar y vamos a continuar concretamente pues recordándoles a todos ustedes la siguiente noticia dicen que un funcionario de correos incendia Moncloa dice la carta bomba son un montaje de Sánchez atención a esta noticia amigos porque se acuerdan ustedes de las cartas bombas de Pedro que han llegado Pedro Sánchez que han llegado a muchas embajadas de Ucrania pues mira lo que dice esta noticia dice como ocurriera durante la campaña electoral autonómica en Madrid en la que toda la izquierda se enfrentaba a Isabel Díaz Ayuso y surgieron serias dudas sobre un montaje cuando algunos dirigentes del PSOE ministros o el propio Pablo Iglesias recibieron sobres amenazantes ahora la campaña de cartas bomba que han recibido varias instituciones y el propio presidente del gobierno ha comenzado a alimentar las suspicacias en las redes sociales y también en los medios de comunicación o incluso en sede parlamentaria se ha especulado sobre la posibilidad de que estos incidentes tengan un origen muy distinto al terrorista incluso se apunta a una autoría que a poco sorprende un montaje de Pedro Sánchez como cortina de humo a los graves problemas que nos afectan y las continuas cesiones a sus socios independentistas la última la reforma de los delitos de sedición y malvesación al antojo y convivencia de la Esquerra Republicana de Cataluña y compañía pero tal y como ha publicado el portal de opinión alerta nacional hay una carta de un funcionario de correos que desmonta la versión oficial la gubernamental y no hace más que alimentar la teoría del montaje con cuatro explicaciones clave que hace dudar y mucho de la procedencia real de esas cartas en periodista digital les ofrece los argumentos de este funcionario que insisten hace que sea muy difícil encajar la versión oficial de las cartas bombas que ha ofrecido la Moncloa o desde el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska dice punto uno la carta que sale de las televisiones no lleva matasellos es decir de la oficina no sale nada sin matasellar o crujen al empleado punto dos es curioso que el sello es una serie especial que se compra en pliegos para colección no es la estampilla de la máquina que te ponen en ventanilla punto tres el embalaje o sobre coinciden curiosamente con el sobre americano es decir correos vende esos y otros sobres en paquetes de cinco y a su vez van en cajitas como la de la foto pack de 50 que se abren y la caja va a la basura de las oficinas de correo la paquetería y correspondencia se clasifica en cajas y en jaulas y van al CTA donde pasan por un escánen antes de seguir el reedicional al destino de cada jaula punto cuatro es imposible que se haya pasado nada de eso por un escáner salido de oficina sin matasellar y que nadie sepa de dónde ha salido ya que son direcciones muy concretas nombres muy conocidos y el funcionario que admite eso se acuerda perfectamente ya que solo pasan de uno a tres días desde la admisión a entrega esto lo saben todos los empleados de correos cuando pasa algo raro y hay sellos de estas enseguida se mandan circular preguntando quién ha vendido tal o cual sello porque son series de colección o limitadas y en 24 horas se sabe quién y dónde los vendió básicamente porque correos tiene por norma cámaras en todas sus oficinas concluye la citada información atención amigos que se lo llevamos hablando durante mucho tiempo ya lo llevamos hablando pasó con Ayuso con esos bombas esos sobres amenazantes esas navajitas de falsa bandera porque eran ellos mismos que se mandaban yo le voy a decir más pasó algo similar un ataque de falsa bandera el 11M está claro está claro no fue como dicen los medios de comunicación no fue Al Qaeda de hecho Al Qaeda no reconoció el ataque del 11M no lo reconoció y luego se ha visto que hay muchos puntos negros que más bien es una trama interna que pretendía un cambio de gobierno Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas rojas Pedro Sánchez amigos acaba de dar un golpe de estado a cambio de cambiar el código penal ad hoc para determinadas personas eso no pasaba ni en la edad medieval o sea el punto de putrefacción que Sánchez está llevando a la democracia española yo creo que es muy difícil retornarlo por lo tanto que este señor utilice bombas de humo ataques de falsa bandera para despistar a la opinión pública es evidente es un mago es un trilero sabe utilizar la bolita y si la bolita ahora mismo está diciendo que Sánchez está dando un golpe de estado y está preparando los próximos golpes de estado de los independentistas y la próxima independencia de sus socios en las diferentes regiones de España pues Sánchez cambia la bolita ¿y dónde está la bolita? pues la bolita no está en ningún lado porque Sánchez como buen trilero la tiene en la manga y esa es la realidad amigos nos vamos a ir a publicidad porque amigos se nos ha ido el tiempo de este primer bloque muy rápido pero antes de eso quiero recomendarles el mejor hotel de la Costa del Sol el mejor hotel ahora que llegan las vacaciones navidades amigos si quieren pasar unos días en familias increíbles Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel SPAD el más exclusivo de toda la Costa del Sol no se lo pierda amigos se lo recomiendo fehacientemente yo he estado y van a pasar unos días increíbles nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Roberto Aceteno viene José Antonio Vera viene Fernando Martínez Dalmau y vamos a hablar amigos como están utilizando las máquinas para cambiar el tiempo para provocar auténticos anticiclones para provocar inundaciones todo eso lo vamos a hablar vamos a hablar también del pacto del pacto que tenía Pedro Sánchez con la izquierda republicana precisamente para allanar el camino a un nuevo golpe de Estado y a la independencia de Cataluña y también vamos a hablar de esa proposición que tiene sobre la mesa cadilletana Álvarez Toledo de ser dentro de poco el nuevo fichaje de Vox todo eso después de publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar o sea no se vayan Gracias por ver el video.